Hola mis amigos y amigas de TeleChicago, soy Alejandra Hernández, espero que todos muy contentos porque es viernes, hoy tendremos temperaturas de 36 grados como máximo y 28 como mínimo, los vientos estarán entre 8 y 11 millas por hora y tendremos humedad de 84 y 90% y será un día nublado y se pronostica lluvia. Continuando con los próximos 5 días, el sábado tendremos temperaturas entre 34 grados como máximo y 32 como mínimo y al parecer nos va a caer una lluvia helada, domingo entre 34 grados como máximo y 9 mínimo y va a ser una noche muy helada y también va a nevar. El lunes vamos a tener un día parcialmente nublado, las temperaturas van a descender, va a ser un día muy frío puesto que tendremos temperaturas entre 13 grados como máximo y alrededor de menos 5 como mínimo, así que mejor quedarnos en casita ya para prepararnos para la noche buena con temperaturas entre los 14 y 12 grados y ser un día parcialmente nublado. Y ya finalizando el segmento del clima, con el día miércoles tendremos entre 30 y 16 grados y también será un día parcialmente nublado. Les deseo una feliz navidad para todos, les informó Alejandra Hernández para Telechicado. Gracias por ver el video.